Hola, bienvenidos una vez más a cupones y más tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, martes diciembre 19. Si no estás suscrito a mi canal, si es la primera vez viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas, actives la campanita y te regales un like. Muchas gracias por estar viendo uno de mis videos. Y bueno, aquí me encuentro en la tienda de Walrus. Miren todas estas liquidaciones que podemos encontrar en la tienda de Walrus. A mitad de precio. Miren estos productos. Por si a ustedes les gustan estos productos, aprovechen los Aveno al 50% de descuento. No sé si haga cupones. Miren estos. ¿Qué son estos? Cake de Cloab Shampoo al 50% de descuento. Miren todas estas. Recuerden que las liquidaciones varían de tienda en tienda, pero yo he estado en varias tiendas y en casi todas las tiendas yo veo estas liquidaciones. Así que puede estar en tu tienda también. Hay unos productos de estos del Raw Sugar que cuando compras 3 te estarán dando 5 dólares. Y están por 8.99. Ok, pueden pagar con puntos. Y creo que entran también los de niño. Vamos a ver si hay productos de niño por aquí. Sí, miren. Los de niño, si necesitan shampoo para niño, pueden pagar con puntos esta oferta. Miren. Entonces serían 5.99. Compras 3. Esta oferta va a estar hasta diciembre 30. Compras 3. Te estarán dando 5 dólares. Puedes pagar con puntos y te darán los 5. Entonces serían 6 por 3.18. No tenemos cupones que yo sepa para esos productos. No los he visto en la aplicación. Pero si ustedes tienen cupones de papel. No sé si salgan cupones de papel. Miren esta. Este qué es. De Tango. Entonces serían 6 por 3.18. Pero me regresan 5. Entonces 3. Te quedarían por 13 dólares. Esos 4 por 3.12. Como 4 dólares cada uno. Alrededor. Ok. Por si les interesa. Pero pueden pagar con puntos. Catalinas Manufactureras. Súper bien. Ok. Ahí está esa oferta. Y tenemos este. Miren. Este suave. Este está por 1.79. 3 en 1. Shampoo, acondicionador. Y body wash. Es este. Sí. Por 1.79 para niños. Coconut Oil. Cero sulfato para venos. Ahí está. Miren. Este está en agua en precio. Por si necesitan para los niños. Ok. El rose sugar. Vamos más. Miren. Aquí están en liquidación. Recuerden que yo les había compartido esta oferta. A principio de semana que yo hice una oferta. Pues sí. Recuerden. Recuerden que hay cupones de digital de 6 dólares en 2. Así que estarían pagando por cada 1.79 centavos. Les ayuda mucho ese cupón. Si quieren hacer la compra de gastas 25. Te dan 10 en una Catalina. Te va a salir mucho bien. Miren. Está mucho mejor. Miren. Aquí está esta liquidación. Entonces puedes gastar los 25. Entra junto con los del Netsus. ¿Dónde están los Netsus? Por aquí están los Netsus. Y también están algunos en liquidación. Hay algunos que están a 4.99. Y hay cupones. Hay cupones de 5 dólares en la compra de uno. Ese es otro. De 5 dólares en la compra de uno. Y miren. Aquí a esta chica se le imprimió la Catalina de 10 dólares. Y me dejaron saber que una chica compró estos productos Solén. Y sí le imprimió la Catalina de 5 dólares del P&G. Esta es una oferta vieja. Esta ya pasó. Entonces sí le imprimí una Catalina del P&G. Déjense las muestro aquí. La foto que me mandó ella. Muchas gracias por mandarme sus fotos. Miren. Aquí está. Ella me mandó esa foto que compró esos dos. Y compró los productos del Che Amosterite. Se le imprimió la Catalina de 10 dólares. Y aparte se le imprimió la Catalina del P&G. Y ahí está su recibo. Ella lo hizo el 12-18. Compró los dos Olé. Uno está 10.99. El otro a mitad de precio. Ahí serían 15-16. Y ya creo que tenía un cupón de 8 dólares de Olé. 8 dólares. Pero en la aplicación hay un cupón de 5 en 2. Ok. Para estos Olé. Estos son más económicos. Lo que ella es compró. Y se le imprimió la Catalina de 5 dólares del P&G. Por si ustedes la quisieran realizar. Súper, súper bien. Ok. Si quieren esos productos. En los tintes de igual manera. Hay mucha liquidación en tintes. Y a mí se me sigue reseteando este. Este yo ya lo compré. Como no creo que como 3. 3-4 veces este color. Aquí hay reembolso en Ibota de 3 dólares. Cuando compras dos te dan un bono de 1 dólar. Entonces te quedan gratis. Y con unas ganancias de unos centavos. Para estos productos. Aquí a mí se me sigue reseteando ese reembolso. Les digo que ya los compré como 3 veces. Miren. Hay más productos en liquidación. Aquí de los tintes. Miren. Aquí hay productos en liquidación de desodorante. Quiero ver si hay un desodorante que nos dé Catalinas. No. Ninguno de esos nos da Catalinas. La Catalina del P&G. Recuerden que sigue la oferta del cepillo. Ese cepillo que cuesta 59.99. Si todavía lo encuentran en sus tiendas. Ayer les subí video de ese. O puede ser este. Ahí está el cupón de 30 dólares. Pero también. Muchas gracias a Sandra Osorio. Que me dejó saber. Que ella apenas compró esto. El Daily Serum. Aquí no hay. Aquí no hay los Daily Serum. No los veo. Ok. Los Daily Serum. Que estuvimos comprando. Creo que hace una semana. Si no me equivoco. Esos también califican para la Catalina del P&G. Ella los compró. Fueron 51.98. Hay dos cupones digitales. Uno de 15 y uno de 10. Revisen sus cupones digitales. Pagó 25. No pagó con puntos. Porque entra en una promoción. De gasta 50. Te dan 15. Más aparte. Se le aplicó lo que es este. El cupón. Perdón. Si. El booster digital. Gasta 50. 40. Te dan 10. Así que le dieron 25 dólares. En puntos. Como lo puedes ver ahí. 25 dólares. En puntos. Más aparte. La Catalina. Así que le quedó gratis. Y con ganancia de 5 dólares. Antes de los taxes. Esos productos. Si es que ustedes los quisieran. Este. Comprar. Y buscar en sus tiendas. Sigue esa oferta. Si quieren aprovechar esas Catalinas. Miren. Estos. Están en oferta. Cuatro productos. Por 10 dólares. Está grande. La botellita. De 35 onzas. Ahí está. 35 onzas. 1.5 litros. Cuatro por 10. Es precio regular. 6.49. Por si quieren. Está ahí. Utilizar algunas Catalinas. Y. Oferta. En. Thai. Estos productos. Si califican. Para la Catalina. Si quieren comprar. Estos productos. Super bien. Vamos a ver. Este. O si vamos a escanearlos. Y creo que hay cupones. Es el producto grande. Que tiene. 92 onzas. Lo escaneé. Hay un cupón. De 3 dólares. Ahí está. 3 dólares. El cupón. Y entra en la promoción. Esta del P&G. Gastas 15. Te estarán dando 5 dólares. Aquí está. Entonces serían 15.99. Menos este cupón. De 3 dólares. Pagarían 12.99. Pero les regresan 5 dólares. Este producto. Les quedaría por 8 dólares. Y 99 centavos. 8 dólares y 99 centavos. Es el producto grande. Pueden enrolar su Catalina. Para no pagar mucho de su bolsa. Y se les va a imprimir su Catalina. Ok. Para este producto. Miren. Para este producto. Del Tsai 25 packs. Este tiene el precio regular de 14.49. Está por 12 dólares y 99 centavos. Entra en la promoción de la Catalina. Gastas 15. Se te estarán dando 5 dólares en la Catalina. Que sería esta. Nos faltaría para llegar a los 15 dólares. Puedes meter los cepillos. O los enjuagues vocales. Que ya te he dejado. Este. Estas ofertas. Así que serían 6 dólares. Por los dos cepillos. Supongamos. O dos enjuagues vocal. Entonces serían 12.99. Más 6 dólares. Ya sea cepillo o el enjuague vocal. Tu compra queda por 18.99. Menos 3 dólares del cupón. Ya sea de los cepillos o el enjuague vocal. Y menos 3.5 del cupón para el Tsai. Tu compra bajaría a 12.49. Puedes pagar con puntos. Puedes rolar tu Catalina. Pero te regresa en Catalina de 3. Por los cepillos. Y te regresa en Catalina de 5. Por los del P&G. Quedándote toda la compra. Cepillos o enjuague completamente gratis. Y este producto te quedaría por 4 dólares y 49 centavos. Que es un súper, súper precio. Estaba yo buscando aquí el Downy. Este Downy no entra. Este ya me dijo alguien que lo trató y no entra. Es el Downy grande. Yo no lo veo aquí en mi tienda. El Downy grande. Pero vamos a buscarlo en la aplicación. Miren sería. Sería este Downy de 12 dólares y 49. Podrían meter los cepillos o los enjuagues vocales. Que eso es lo que nos está ayudando. Esos de por sí nos quedan gratis. Entonces de 12 en 49 para este hay un cupón digital. De 3 dólares que se ve así. Entonces este producto te saldría por 9 cuantos. Por como 4 dólares y 99 centavos. Porque entra en la promoción del P&G. Así que es un producto que también te va a salir a un súper precio. Si encuentran el grande. Es como este. Pero el grande yo aquí no lo encuentro. Tiene 81 onzas. Ahí se fue. 81 onzas. Ok. Así que espero que lo puedan realizar. Hay más productos. Yo estaba viendo unas Bounds grandes. Nada más que aquí no las venden. También entra en la promoción. Las Bounds cuestan 12. 12.99. Si no me equivoco. Así que las voy a estar buscando. Porque me interesan esas Bounds. Y hay cupones. Hay cupones. Me imagino que. Creo que es el mismo cupón para. No. No es el mismo. Ok. Si las encontré. Mira. Estas Bounds de 12.49. Hay cupón de 3. Y entra en la promoción. Gastas 15. Te dan 5. Vamos a ver el cupón. Como se ve. A ver el cupón. Ah mira. Se ve así el cupón. Te voy a dar click. Pero entran estas. A ver. Estas son las que yo estaba buscando. Pero aquí yo no las veo. De 12.99. Y entra el cupón. Y está. En la oferta. Es este. Pero esto es como para las mascotas. Pero aquí no. Este es otro. Está en un lugar erróneo. Este no es este. Porque es grande. Es grande. Por si quieren este. Pero este es como dice. Como para las mascotas. Y bueno chicos y chicas. Ya realicé la compra. Nada más me traje este Tike. De 15 dólares y 99 centavos. Rolé la Catalina del P&G. Rola sin ningún problema. Utilicé el cupón digital de 3 dólares. Mi total a pagar 7.99. Pero estuve redimiendo 5 dólares en puntos. Y lo demás salió de mi bolsa. Que fueron 2 dólares y 99 centavos. Y se me volví a imprimir la Catalina. Así que la Catalina rola. No gasten mucho dinero en su bolsa. Usen sus puntos. Y rolen sus Catalinas. Ok. Y bueno. Esto ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver mis videos. No se les olvide de regalarme un like. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye.